Sueña con un mañana Un mundo nuevo debe llegar Ten fe, es muy posible si tú estás decidido Sueña que no existen fronteras Si amor sin barreras no mires atrás Vive con la emoción de volver A sentir, a vivir Siembra en tu camino Un nuevo destino Y el sol brillará Donde las almas se unan en luz La bondad y el amor renacerán Y el día que encontremos Ese sueño cambiarás Y no habrá nadie que destruya De tu alma la verdad No me sueña, sueña, sueña Que no existe Sin barrera Tú mires atrás Tú mires atrás Sí, 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 sí Es muy posible si tú estás decidido Sueña Sueña Un mundo distinto Como un mundo Donde todos los días Donde las almas se unan en luz Donde las almas se unan en luz Donde las almas se unan en luz